hola hola a todos qué tal estáis y bienvenidos a un vídeo más de este canal hoy me hace especial ilusión grabar este vídeo porque por fin os voy a enseñar las cosillas que hemos ido comprando que nos han ido regalando para el bebé como ya sabéis y si todo va bien que esperemos que sí daré a luz en junio todavía quedan bastantes meses pero bueno ya sabéis que esta etapa pasa volando o sea dentro de poquito ya estaremos en la mitad del embarazo o sea no me lo puedo creer tanto ya es momento de ir pensando en la habitación y en algunas cosas que necesitamos para el bebé ya voy haciendo una lista de todas las cosas que necesito yo creo que ya para dentro de un mes más o menos empezaremos ya a comprar algunos muebles para la habitación para adaptarla a él también pues cosas básicas que nos hacen falta y que no queremos que a última hora nos pide el toro no obstante quiero ir enseñando os las cosillas que vamos recibiendo pues ya os digo de familia de amigos algunas cositas que yo también he comprado nada dos tres cositas que estoy mirando ahora en rebajas tengo bastantes cosas que enseñaros aviso así que espero que este vídeo no quede muy largo por lo tanto comenzamos la verdad es que hay tantas cosas y cosas tan bonitas y tengo tantas ganas de enseñaros que no sé muy bien por dónde empezar así que bueno voy a ir cogiendo según vayan apareciendo las cosas la primera cosilla que os quiero enseñar es esta mantita de aquí que me encanta o sea me parece un regalo además de práctico precioso porque es una monada esto me lo regaló mi amiga claudia como veis es un pack muy mono donde aparece pues eso una mantita y también pues un osito muy muy adorable y muy achuchable me parece ya os digo un regalo súper práctico que también os puede dar ideas si tenéis alguna amiga que vaya de la luz o algún familiar o simplemente cualquier persona que se lo queráis regalar me encantó porque además me gusta un montón estos tonos los tonos beige la verdad es que no soy mucho mucho azul por tanto yo creo que el bebé tendrá más cosas beige azul verde agua blanquitas que no sé que azules la verdad porque es un color que me gusta mucho hablando también de mantitas unos amigos nos regalaron esta de aquí que también es muy buena y súper parecida ahora que me doy cuenta al osito que os acabo de enseñar o sea es todos los mismos tonos como veis me conoce muy bien y esta ya viene con el nombre bordado porque bueno en principio tenemos claro que si es un niño y esperemos que el sexo no lo cambien por favor se llame leo que es un hombre que bueno pues no nos ha costado decidir porque nos gustaba los dos así que bueno pues también algo muy muy práctico muy bonita y que también estoy pues eso deseando poder estrenarla la línea de los regalos prácticos porque la verdad todo lo que nos han regalado es todo práctico todas las cosas que vamos a utilizar sí o sí os voy a enseñar este vigila bebés de aquí que que bueno esto fue un regalo de la familia para reyes para navidad y pues eso que deciros de esto es algo muy muy práctico que evidentemente vamos a terminar comprando tarde o temprano la abierto un poco para que lo veáis ya veis que viene con la camarita y también con el monitor para que puedas ver a tu bebé en todo momento creo que también puedes hablarle al bebé creo recordar que mire en las instrucciones la verdad es que esto tenemos que ponernos a leer bien 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 antes de usarlo porque bueno no tenemos ni idea ninguno de los dos pero bueno que también os lo quería enseñar porque eso me parece un regalo pues práctico que se va a usar sí o sí que ya os digo que tarde o temprano pues eso y vamos a terminar comprando otro detallito que me encantó que bueno esto se lo compró mi madre para navidad es este cepillito de aquí que bueno no me digáis que no es cookie o sea es muy muy mono también en los mismos tonos porque saben que son tonos que me encantan que me gustaría tener todo de este estilo es de pasito a pasito del corte inglés y bueno pues eso también algo muy práctico y sobre todo muy bonito porque bueno el pack es una monada otro de los regalos que más ilusión nos hizo fueron estos patucos de aquí que me parecen también muy monos muy cookies es que no sé lo veo tan pequeñín que tengo un montón de ganas de poder ponérselos ya sabéis que van a hacer en verano por tanto bueno no son unos patucos súper súper abrigados pero eso que me parece muy monos también en beige tonos que van con todo prácticamente y también pues eso que estamos deseando poder ponérselos y sobre todo no sé ir colocando ya cositas en la habitación en el armario todas esas cosas sigo con los regalitos que nos dieron para navidad tanto familia como amigos porque bueno fueron las fechas en las que únicamente pudimos vernos porque ya sabéis que nosotros vivimos a 600 kilómetros de nuestra tierra estamos deseando volver pero bueno por el momento hay que ser prudentes hay que esperar un poquito a que la situación vuelva a estar de nuevo controlada la primera cosilla que os quiero enseñar son estas gasitas de aquí algo también muy práctico cosas que se van a usar estas concretamente son de doña carmen al igual que los patucos que os enseñe antes por si conocéis la tienda es una yo creo que es una tienda que la tenéis en varias comunidades yo sé que aquí la hay en zaragoza y varias tiendas y también en asturias y bueno es una tienda que tiene cosas monísimas para bebés de todas las edades de todos los meses desde recién nacido primer puesta hasta no sé en los dos años o así me parece tienen muy muy buenos precios por cierto son precios que no son nada como no unos chupetes que bueno este es como el regalo típico típico que te hacen cuando dices la noticia no de que vas a tener un bebé esto no lo regaló mi tía y pues bueno pues fue un detallito que también me hizo mucha ilusión yo creo que fue de los primeros que recibimos y no el segundo estos son de la marca nook es una marca que podéis encontrar en farmacias y bueno creo que son los únicos que tenemos de momento bueno sigo con más cosillas y esto no vais a poder encontrar ninguna tienda porque es hecho a mano por mis tías que me están haciendo ropita para el bebé porque se les da fenomenal o sea bueno sólo hace falta ver esta camisita no me digáis que no es mona y bueno me están haciendo todo tipo de monerías desde ejercecitos gorritos de todo no sé si os voy a poder enseñar algunas fotos que me han mandado de cosas que nos van haciendo si puedo lo dejaré por aquí o por aquí pero bueno me están cantando todo lo que están haciendo de verdad sé que lo hacen con un gusto tremendo además porque va a ser el primer sobrino nieto que van a tener y bueno pues esta camisita es sólo un avance de las cosillas que están haciendo a mano o sea es que me parece increíble cómo pueden hacer estas cosas tan buenas que vamos tendrían que abrir una tienda porque de verdad que hacen unas cosas preciosas ya en su día me hicieron algún vestido cuando yo era pequeña que lleve un montón montón y bueno pues eso quería hacer lo mismo con su sobrino nieto y estoy encantada de que me hagan estas cosas la verdad otra de las cosillas que recibimos en navidad que bueno esto me lo regaló mi prima andrea fueron estos dos pijamitas de aquí que son de zar aquí que además yo ya los había visto ya les había hecho el ojo pero bueno la verdad es que al principio no me atrevía mucho a comprar porque pues siempre hay más miedo de que el embarazo no siga adelante y bueno la verdad que queríamos ser más prudentes y esperar un poquito y finalmente papá noel me lo regaló así que genial y ya os digo son de zara kids me parece muy monos porque este es uno también de mis colores favoritos para bebé el azul verde agua me parece muy mono sobre todo para niño al igual que pues eso el gris el blanquito el beige y me gustan mucho son bastante grandes pone de cero a un mes pero vamos yo creo que le van a servir incluso más adelante porque yo creo que talla bastante grande y otro par de pijamitas se los compró mi madre que son buenísimos este concretamente es de prenatal del corte inglés también se lo regaló para reyes este en tonos beige y luego también este en los mismos tonos pero con cuadritos son tipo toalla o de felpita es decir son gorditos ya son para más para el invierno son creo de uno a tres meses con lo cual pues bueno esto de recién nacido no se lo vamos a poner porque nace en junio pero yo creo pues que para no sé para octubre una cosita así ya se lo podamos poner por cierto hablando de la tienda prenatal también nos regalaron dos tarjetas regalo para gastar en esa tienda y bueno pues también un regalo súper práctico porque además prenatal tiene de todos a no sólo tiene ropitas sino que tienen muebles accesorios decoración cositas de higiene ropa tienen muchísimas muchísimas cosas así que también tengo que ponerme a mirar y hacer como os digo una lista de todas las cosas que necesito pero vamos que las tarjetas regalo me van a venir también súper súper bien también mis padres le regalaron esta toalla de aquí que me parece muy coqui con las dos orejitas de un oso creo que es de prenatal me parece si no mal recuerdo sí sí efectivamente de new baby de prenatal y pues eso una cosa también muy práctica que ya va a usar nada desde que nazca o sea que fenomenal otra cosilla que nos hizo especial ilusión son estas dos maletitas de aquí que bueno ya veréis cómo es por dentro porque son una monada que no os creáis que las maletas vienen vacías sino que vienen con cosillas dentro muy muy prácticas también en la primera nos vino una esponjita natural que también mire muy bien para el baño un par de pañales y luego esto creo recordar que eran unos baberos sí unos baberos y también un body si no mal recuerdo sí aquí está un body muy mono también en tonos beige con unos calcetinillos y la más grande viene llena de productos para el baño mira no me digáis que no es un regalazo o sea a mí me parece bueno muy 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 bonito que venga así con las maletas y además pues eso que venga con cosas tan prácticas como un peine un jabón luego atrás creo que trae una toalla si estoy viendo y unas toallitas este nos gustó un montón porque ya os digo que jamás había visto sí que había visto las maletas pero vamos que no sabía que venían con cositas dentro o sea que nos hizo ya os digo mucha mucha ilusión recibirlo y para finalizar os quiero enseñar nada tres o cuatro cosillas que he ido comprando yo ahora en las rebajas o que me ha parecido que me ha parecido que estaban interesantes de precio aunque no le coincide mucho porque al nacer en junio ropa que hay ahora salvo que ya sea de tres seis meses no le sirve porque la mayoría de las cositas que están ahora rebajadas pues son de vamos de ahora del invierno con lo cual pues estoy muy atenta en h&m en zara home en zara kids en este tipo de tiendas buscando si tienen algo pues eso interesante de precio y que se haya para un poquito más adelante aunque tampoco quiero comprar en exceso porque ya sabéis que los bebés crecen un montón y hay mogollón de ropa que a lo mejor luego no usas porque no le queda bien o porque le queda grande le queda pequeño entonces bueno tampoco he querido comprar mucho pero tampoco he podido evitar comprar algo porque claro vas a las tiendas y pues eso no te apetece mirar entonces estas rebajas en vez de ser para mí más bien han sido para él bueno nada en zara kids le cogí tres cosillas muy muy básicas muy de estar por casa que bueno ya veréis pero que me pareció que estaban bien de precio y además como os digo son cosillas que yo creo que va a poder poner pues eso a partir ya de octubre ese ya un poquito a refrescar el primero es este pantalonito de aquí y bueno este es de la talla 3 6 meses y sólo me costó 4,99 he deciros que la ropa de bebé no la rebajan mucho por así decirlo pero bueno no está mal tampoco entonces me cogí esta y a juego le cogí también un par de camisetas nada como os digo cositas muy sencillas para estar en casa o no sé pues para salir un día al parque para salir a pasear esas cosillas esto es de la talla también tres seis meses y ésta me costó sólo 2,99 y bueno pues eso para que tenga de quita y pon porque ya sabéis que un bebé pues se está cambiando casi continuamente y también le cogí esta que bueno también van los mismos tonos que lo anterior que incluso las puedo combinar y ésta me costó un poquito más 3,99 de 5,99 a 3,99 que hoy no está mal y ésta creo que es de 6 9 meses aunque vamos yo creo que se equivocaron un poquito en la talla porque comparando la una con la otra pues ya veis que son prácticamente iguales o más bien ésta es enorme porque está de 3 6 meses pues eso lo veo enorme pero bueno yo creo que son cosillas que que va a poner espero a mí le cogí un par de petos en punto que me encantan es que me encanta ver a los bebés así vestidos le cogí este de aquí en todos los grises que también pues será para un poquito más adelante de hecho este se lo cogimos de la talla 6 9 meses vamos para el invierno con un jersey gordito y un gorrito y esas cosas este es muy muy mono creo que no lo tenéis rebajado en empezar aquí de hecho este me costó 19,90 vale no lo han rebajado porque he ido hace poco y no lo he visto en rebajas también este de aquí que bueno es sólo la parte de abajo este creo que no es de cuerpo entero que también es para 6 9 meses que creo recordar que este ahora sí que lo tenéis rebajado si no mal recuerdo y en la tienda crochet que es una tienda que hay aquí y que me encanta que tienen cosas preciosas para bebés nada le cogimos un par de cositas un poco más especiales no tanto para diario para estar en casa que incluso yo creo que le pueden servir para el bautizo porque en principio tenemos pensado bautizarlo y bebéis es esta parte de abajo tan 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 bonita que bueno nos encantó a mí a mi madre porque ese día iba con mi madre y nos pareció muy mona de hecho yo creo que eso que le puede servir perfectamente para cuando se bautice porque bueno en principio aprovecharemos a bautizarlo pues durante el verano más o menos y a juego con la capotita que viene pues eso en el mismo tono y con el mismo bordado y que también me parece pues eso una monada esto un poco más delicado no para diario como os digo pero muy 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 bonito y el vídeo haul de las cosas para el bebé que nos han ido regalando espero que os haya gustado un montón tanto si tenéis bebés como si no porque a lo mejor pues no sé os ha inspirado para regalar algo a un familiar o una amiga que va a tener un bebé os iré enseñando por supuesto más cosillas ahora la verdad es que quiero centrarme un poco como os digo en las cosas básicas que necesitamos como por ejemplo el carrito la cómoda y el cambiador la cuna y ese tipo de cosas que ya hay que ir mirando y sobre todo ahora que todo se complica un poco la verdad porque nos han vuelto a agarrar perimetralmente todo no tengo muy a mano la mayoría de las tiendas que necesito ver así que bueno iré echando un ojo por internet haciendo listas y en cuanto pueda pues eso me acercaré a la tienda compra cosillas y os lo enseñaré por supuesto tanto por aquí como por instagram nos vemos muy muy prontito os mando como siempre un besazo enorme me despido chao